Tenemos ya preparado el enfrentamiento, se termina el draft, pero comienza el caseo a cargo de Daniel El Travieso, narrándonos las emociones de la Tierra del Amanecer al máximo nivel. Muchas gracias mi rey, vámonos directamente a lo que es a la Tierra del Amanecer, color azul para el equipo de Kibes Gaming desde China y el equipo rojo ahora viene Sinocenib directamente desde Vietnam. Esperemos que también puedan hacer una excelente participación en el campo de batalla. Esto acaba de arrancar y dice de la siguiente manera, estamos en la Will Car, día número uno. Esto sigue para largo muchachos, pónganse incómodos porque el día también de mañana vamos a tener un día bastante importantísimo. Grupo número B, no se lo vayan a perder a la misma hora que arrancamos el día de hoy. 5 de la mañana hora Brasil, inclusive un poco más antes, ya 3 de la mañana por ahí de Colombia, Perú, 2 de la mañana hora México, ya van haciendo también las cuentas de sus horarios respectivos. Por lo pronto viene Crazy con lo que es el Grogui, invadiendo muy bien lo que es la jungla, manos de lo que es sus manos, manos de acero, manos de piedra, intentando molestar. Sí, señores, ahí está la jungla, molesta también Choker con lo que es la ODE, muy tocados. Y ir a purificar, se queda sin recursos el Farami. Se queda encerrado en el inconveniente. Sale también corriendo en manos de Saxa, casi le alcanza a cancelar el baqueíto también a Tracy. Tiene que regresar, invasión de Keeps Gaming que juega algo más agresivo, pero no le sale como quisiera. 1 a 0 en Kios y el parmeo por ahora le beneficia un poco más a Joe, que alcanzó también a asegurar su red y esperar en la siguiente Tortuga el objetivo compartido a ver si lo quiere pelear el equipo de China. China por ahí tiene que tener muy en cuenta que cualquier error les va a salir caro. El crecimiento de Fredrin es bastante bueno. Recordemos que es un héroe que pese a que recibió un nerf, el nerf en la última y no afecta a ninguna de las otras habilidades que tiene. Si viene la inmovilización, Tracy, ¿a dónde dijo el Conde? Y es que te lo estoy diciendo, pese a que la última y recibió un nerf, no quiere decir que Fredrin no sea un héroe bastante bueno. Vemos ya la capitalización por parte de la Killian, lo que es en manos de la jungla. Si no sé, eres bienesillo, no creo que la vaya a poder armar, así que tienes que mantener la fogata muy a la distancia. Limo por ahí, vamos a ver a Saxa. ¡Qué buena ulti, papá! A través del futuro vio perfecto la última y de Shocker, desgastando. Te llamamos, Marta, para tu casa, crack. Tenemos objetivo, hermanos, destino Zenith, quienes de momento comienzan a conquistar. ¿Qué le pasa a Keeps Gaming? Un equipo que se acostumbraba a solucionar problemas. Les juega en contra a esta circunstancia, Cass, de haber tenido la victoria tan cerca y haberla perdido en circunstancias complicadas. Pero es que no es porque sea Latinoamérica. Honestamente, el equipo de Entity 7 de Perú tiene mucha fortaleza. Y esto es algo que afectó totalmente la integridad del equipo de Keeps Gaming, que pensaban o creían que esta vez tenían la oportunidad de la victoria en la wildcard. No es fácil perder esta oportunidad, Fletcher. Yo creo que es algo que los jugadores llevaban esperando meses por lograr. Y ahora perder esto yo creo que es difícil mentalmente. Están tratando de dar lo mejor de sí los chicos de Keeps Gaming, pero teniendo ya la clasificación definida para el equipo de Entity 7 es complicado. Viene por aquí la partida donde Joe empieza a golpear con el Fredrin perfectamente. Viene la rotación también por parte de Zippy con el daño espectacular. 3-0 el marcador, la partida está siendo a full para el equipo de Vietnam. Cuidado por aquí, el daño era también bastante bueno. Manos de Expo contra Terizla en la línea superior. Joe que hace un gran trabajo procurando que el equipo de Sinocenic pueda llevarse la torre. Zippy que está haciendo muy, muy bien el golpeo directo sobre la torre, aprovechando la gran capacidad que tiene el musco de derribo de torres. Y ahí está, sí señores, aseguramiento del objetivo. Se lleva a la primera torre el equipo de Sinocenic que hasta el momento ha tenido protagonismo en todo sentido. Tortugas, primera kill, primera torre y por el momento la partida está siendo a favor de ellos. Todo, todo le beneficia a este equipo. Hay que tener cuidado porque obviamente nada se ha definido hasta que no se rompe el nexo. Pero está teniendo un gran desempeño. No veo tanto late game a favor de Equipe Best Gaming como a favor de Sinocenic que sí lo tiene con el Moscow Dead. Así es, así es. Kass, vamos a ver cómo ahora lo puede hacer o cómo puede administrar aquí la ventaja el equipo de Sinocenic que necesita también alcanzar a capitalizar todo lo bien que lo está haciendo en estos primeros cuatro, casi cinco minutos de la partida. Vamos a ver si puede intentar asegurar ese objetivo. Ulti de Moscow conectando a esa línea superior y qué buena, qué buena teletransportación alcanzando a llegar justico a limpiar esa línea y aprovechando también la situación porque ya se llevan la segunda tortuga para ello. La invasión en la jungla es muy buena. Joe alcanzando también a llevarse otro creepsito más de farmeíto de la jungla de su contrincante. Todo el equipo de Equipe Best Gaming prácticamente abrazando su torre en la línea central para que no caiga. Pero bueno, esto creo que no va a durar por mucho tiempo. Sigue también haciendo el split push por parte de lo que es el Moscow y lo quería también hacer el Terizla pero lo cansa interrumpir bien jugado por parte de lo que es el Exbor. Mientras vemos también las buis correspondientes de cada uno de los jugadores armándose un poco más de defensa. Bueno, ojo que prioriza también muy bien el ítem en manos del Roger, perforador del cielo para hacer ese daño explosivo y también jugar un poco más agresivo en los primeros minutos de la partida. Cinco minutos, avanza el reloj. Algo más solitario también el Roger para intentar aprovechar la destrucción de las torres. Pero el control sigue siendo de Sinocenic. No hay mucho todavía que puede intentar recuperar el equipo de Equipe Best Gaming que lo intenta, lo alcanza a realizar. Pero por lo pronto el oro le beneficia muchísimo mejor al equipo de Miem Nam que ya en unos casi 4.000 de oro de diferencia empieza a sacar bastante diferencia. Buena visión por parte del Moscow, casi alcanzando a suñar ahí a Tracy. Sale con la primera habilidad y tiene que tirar la ulti a posicionarse en un lugar un poco más seguro. Tranquila la partida de hecho, pero total control para el equipo de Zenith. Siento muy incómodo el equipo de Equipe Best Gaming, ¿saben? Siento que ya nada más está tratando de sacar parte de la partida. Aparte de que Sino por ahí está buscando mermar totalmente lo que es la individualidad del equipo. Lo hace bastante bien. Date cuenta que Joe por ahí está teniendo buen engagement, está teniendo buena iniciación la cual no le permite al equipo de Equipe Best Gaming mantenerse a ritmo. Otra de las circunstancias que veo ya complicadas es que Sipi ya tiene un avance bastante bueno en cuanto a la línea. Se viene. Ojito con Siyu, Tracy tratando de dar visualización. Pero es que no podemos hacer nada porque no está Roger con nosotros. Buenísima por parte de la iniciación en manos de GGG, señores. El Risas, metiendo un parpadeo unbelievable, incredible, metiendo ahí la última y directamente en las patas del enemigo. Este tipo de juego que lo hace muy agresivo imposibilita totalmente la participación de Equipe Best Gaming. Quienes de momento yo no veo al Equipe Best Gaming que solucione, no veo al Equipe Best Gaming que busque. Tuales son sus errores para poder ahí enmendarlos. Me preocupa mucho la mentalidad del equipo. Sé perfectamente que ya no tienen la oportunidad de seguir avanzando. Pero que se hayan desmoronado tan rápido, creo que es algo que también hay que cuidar bastante para no tener este tipo de actuaciones. Siete minutos de partida casi. Hasta el momento el equipo de Sino Zenit ha hecho un trabajo espectacular. Manteniendo el control, teniendo objetivos. Y a pesar de que el equipo de Equipe Best Gaming tiene bastantes errores, no van sobre la kill. Van sobre el objetivo. Eso es importante, Fletcher. No solamente destacar que Sino Zenit está jugando bien mecánicamente, sino lo importante. En Mobile Legends sabemos que es el aseguramiento de objetivos, tener rápidamente el impacto sobre las edificaciones que al fin y al cabo son las que te regalan la partida. Ahora, recordemos que Mobile Legends es un juego MOBA. Es un juego en donde juega 5 contra 5 y se busca derribar el nexo contrario, que al fin y al cabo es una edificación. Hay que tumbar torretas y el que tumbe más torretas al final, no el que tumbe más torretas, sino el que tumbe la torreta final es el que se lleva la partida. 4 a 0 el marcador. Esto es la Mid-Season Cup. Desde Riyadh, Arabia Saudita. Vemos el enfrentamiento del primer día de Wild Card. Entra el equipo chino de Keep Best Gaming y Sino Zenit. Tenemos en la línea media dos héroes para el equipo de KBG tratando de limpiar rápidamente. Ojo porque hacen split push en la línea superior. Está haciendo lo mismo Sino Zenit. Está rápidamente entrando por aquí Moscova en la línea inferior. Cuidado con Saxa que está un poquito mal posicionado. Tenemos a tres integrantes por parte del equipo de Sino Zenit entrando directamente sobre Saxa. Ahí viene el daño, señores, por parte de Sino Zenit. Se lleva a la torre el equipo de Keep Best Gaming en la línea superior y aprovecha Sipi para meter presión. No quiere sobreexponerse el equipo. De Sino Zenit retrocede el equipo vietnamita. Saben que hay Lord en este momento ya en la tierra del amanecer. Va a ser importantísimo. Cuidado con el jungla. Queda muy pokeado. Tiene que retroceder. Correr. Joe. Esta situación de peligro era muy interesante a favor del equipo de Keep Best Gaming que rápidamente también retrocede porque Choker estaba a tiempo para hutear con la Oded. Peligrosísima la Oded. ¿Qué pasa con la Florin? Debía retroceder. Se mantenía con el peligro Keep Best Gaming a su favor. Ahora iba a estar la iniciación por parte de sus señores de Croc. Se lleva la kill sobre Choker. Tenemos un integrante menos para el equipo de Sino Zenit. Primera kill para el equipo de Keep Best Gaming. Ahí está también el daño por parte de Sino Zenit que pueden llevarse la kill. Y cuidadito con Guagua que va a caer. Retrocena el Roger a tiempo. Se lleva la kill. Sí señores puede hacer. No, 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 no. Aguantan. Se quedan muy pocados. Dios mío señor. El equipo de Sino Zenit que va directamente ahora sí por el Lord. Tienen Lord. Tienen objetivo. El equipo de Sino Zenit que después de haber tenido una TF peligrosa va a asegurar el objetivo o no. O no. Prefieren no arriesgarse. La diferencia de tener directamente dos supports completamente diferentes. Uno que te regenera y el otro que te da una vida extra momentáneamente. Y ahí creo yo que es donde tiene la fortaleza el equipo de Zenit. Vamos a ver si de pronto puede intentar asegurar lo que es el Lord. Es un baiteo para que llegue el Lord. Bueno, buena retribución por parte de Joy. Tiene que salir. Ya gasta todas las segundas habilidades de mano de Saxa. Se queda entre la espada y la pared. Siyu. Y muere también en manos de la Oded. Otra baja más en sus manos. Lo hace bastante bien. Uno a cinco también el marcador en ámbito de Kilda. Con algo más de libertad en manos también de lo que es el Fredrin. Muy tranquilo hasta el momento. No puede ni siquiera tampoco. Uy, guagua se queda metido en problemas. Va a intentar al menos hacer directamente el auto. Su murición, como dirían algunos. O no, señora. Se abalanza sobre Choker. Pero no tenía habilidades. Y finalmente le entrega el alma y cuerpo y corazón a la Oded. Dándole otra baja más para ella. Para ella, pues, en esta ocasión. Hablando género de la heroína. No, de la... Ustedes me entienden. Lo entendemos. Estamos en 2024. Ustedes me entienden. Todo es funable hasta el momento. O sea, que se compren lo contrario. Pero, por lo pronto, avanza Lord en la línea inferior. También queriendo hacer la cobertura a manos del X. Porque está farmeando. Creo que un crujito de la jungla, me parece. Sí. Y al caso también a venir a defenderlo. Encierra Joe. No sé si es tan buena idea intentar meterse ahí. Buen retroceso hasta el momento. Buen murito. De lo que es Tracy. No sirvió para mucho. Porque Lord siguió avanzando. Pero no evita que los siguientes integrantes del equipo de Zenith sigan también intentando destruir otro inhibidor más en el área central. La pasiva del inhibidor en bot no ha caído. Pero no demora en caer tampoco. Igual en 20 segundos ya no va a tener ninguna de las torres que todavía siguen en pie para el equipo de Key Best Gaming. Pero a medida que van pasando los minutos, Fletch, se ve más metido en problemas el equipo de China. El detalle es que también el daño mágico nos hizo falta del lado del equipo de China. Date cuenta que la selección de Faramis, entiendo bastante el sustain y el over que nos puede llegar a dar por ahí Faramis. Pero para mí en esta circunstancia, bajo el armado que tiene el equipo de Zino, estamos hablando de que sí nos falta daño mágico. Tenemos la defensa por parte de lo que es un Frederic. Tenemos la defensa por parte de lo que es un Terizla. Tenemos alta resistencia. A esto agrégale que el sustain que está entregando también por ahí Florino. O sea, estamos de acuerdo que ese sustain a distancia le está sirviendo al equipo para sobrevivir al 100%. Circunstancia por la cual el equipo de Key Best Gaming no va a poder hacer mucho al respecto. Además de que el daño mágico que está teniendo Odette está penetrando demasiado en lo que son las defensas del mismo equipo. Recordemos que también el congelar con la combinación que habíamos dicho junto con Corona del Invierno es algo que le permite a Odette mantener el ritmo. Ahora, algo también interesante es que Roger comienza a tener ya un crecimiento. A pesar de que está un poquito mal, ya tenemos la velocidad necesaria para poder empezar a cargarle ahí lo que es el DPS a este individuo que por ahí podría llegar a crecer. También Saxa con lo que es Martis podría llegar a crecer y podría comenzar a implementar un poquito más lo que es su daño mediante básicos. Vámonos ya con lo mejorado. Nueve segundos en el campo de batalla para poder invocar al sexto jugador de la Tierra del amanecer y este prácticamente ya dará paso directo al equipo de Sino Zenith, posiblemente a la victoria. Exacto, la verdad que aquí el equipo de Vietnam ya está a punto de conseguir su victoria en su última partida de esto que es Wild Card. Van a ir por el Lord, pero cuidado porque Kempers Gaming va a reaccionar bastante bien, se lleva la kill sobre Choker, ahí está la ulti también de Faramis para poder aguantar, también sobre Ozipi, doble kill de parte de Roger que comienza a desgarrar, que comienza a tirar la rabia por todos los recubecos de la Tierra del amanecer. Va a ir el equipo ahora de Kempers Gaming, el equipo chino va a ir directamente por el Lord, quieren asegurar el objetivo, esto ya es Lord mejorado para el equipo de Kempers Gaming, lo están haciendo al máximo, quieren ir directamente por el objetivo, ahí está ya Saxa, cuidadito con Saxa que se queda muy pokeado, asegura Lord, sí señores, ahora sí Kempers Gaming, el jugador filipino para el equipo chino se lleva el Lord, mejorado para recuperar un poco del oro que hasta el momento habían perdido durante toda la partida, guagua que asegura ya las torres y ahora este Lord va a ser fundamental, cuidado con Sino Zenit que empieza a cometer errores muy muy básicos, sobreexposiciones yo creo que innecesarias en la Tierra del amanecer, ya tenían prácticamente asegurado el tema del Lord, solamente tenían que tratar de esperar de pronto a baitearlo, a esperar una sobreexposición contraria y son ellos mismos los que terminan al fin y al cabo sobreexponiéndose sin aprovechar esta ventaja de posicionamiento y de oro que tenían, ahora mismo vemos que se equilibra la balanza en cuanto al oro, empieza el Lord a ser ya protagonista, a impactar sobre la torre superior, sobre la línea superior en donde ya creo que vamos a ver directamente el Lord impactando sobre el primer inhibidor que puede ser a favor para Kempers Gaming, se lleva la torre de la línea media también el Roger, cuidadito con este inhibidor que por ahora no va a caer, se lleva la segunda torre ya el Roger en la línea media, tenemos igualdad de torres para ambos equipos, solamente quedan los inhibidores de pie, mete presión, cuidadito que se cae ese señor es el primer inhibidor a favor de KBG, el equipo chino que yo creo que aquí prácticamente que se podría decir que remonta la partida, quedan igualados ambos equipos y a ver que sucede hacia el late game, en donde tenemos un Moscow a favor de sino Zenith. Es que como se complica la situación ahora para el equipo de Zenith, donde tenía bastante, bastante, bastante ventaja hasta el momento, pero si vemos el network, no alcanza ahora a tener como tal la diferencia, el Lord está muy, pero muy igualado, inclusive superior para el equipo de China que tiene una recuperación maravillosa con ese Lord, anteriormente el Lord alcanza a ser el Lord mejorado, esa TF tan importante que alcanzó a sacar dos kills, y después de ello ese Lord que ayudó muchísimo a posicionarse por encima de los contrincantes. En esta ocasión ahora se iguala la situación porque el equipo de Zenith ahora se le escapa de las manos la oportunidad de poder llevarse la victoria por el momento, pierde un inhibidor en la línea inferior, gana como tal este posicionamiento de los superesbirros en esta línea y el equipo de Equipes Gaming poco a poco se ha visto o creo, no sé si aprendió en la partida anterior, suenaría triste para ellos, pero así como le remontaron, creo yo que también está trabajando poco a poco para hacerlo en esta oportunidad. 3 a 6 en quien se igual no alcanza a manifestar todo lo que ha pasado en la partida, primero ventaja por parte del equipo de Zenith y luego Equipes Gaming alcanzando a hacer la recuperación de la misma. 12 segundos ya para que salga el siguiente Lord, Lord mejorado del minuto casi 17 y que hasta el momento el posicionamiento está siendo por completo del equipo de Equipes Gaming. Todo el resto de los integrantes del equipo de Zenith enfocados a la limpieza de las líneas, se sigue también farmando un poco también lo que es el Mosco, no hay enfriamiento tampoco de las líneas ni Mid, ni Top, ni Bod y sigue también llenándose los bolsillos de oro los integrantes del equipo de Vietnam, Lord que es empezado, que es alcanzado a ser golpeado por parte del Roger Wawawa, viene también la visión por parte del Terizla, dando esa cobertura, esa tranquilidad para que no pueda hacerlo como si nada, pero se reinicia ya en esta ocasión. Muy cuidadosos los dos equipos Fletch, la verdad no veo hasta el momento como esa decisión de ninguno, pero creo que en base a eso el error es de uno de los dos que esperemos a ver quién lo puede cometer y quién lo puede aprovechar. Equipes Gaming está haciendo la estrategia de lo que es el Split para poder agarrar muy mal posicionado a Mosco, vamos a ver si esto le funciona, justo están cazándolo, Mosco sabe muy bien que no se puede sobreextender, no puede hacer un overextended y creo que aquí el equipo de Equipes Gaming va a tratar de ir por esta circunstancia, lo están buscando, lo están analizando para poder tener un punto más cómodo de lo que es la posición de Lord. Algo que a mí no me gusta es que puedan iniciar el Lord, que lo lleven a la mitad y que lo boten. Ahí Roger ya tenía toda la ventaja, el equipo de Equipes Gaming no aprovecha esa circunstancia, esto le da tiempo al equipo de Sinocent y de poder respirar. Vamos otra vez a trabajar el Split Put por parte de Equipes Gaming, eso es lo que están buscando, date cuenta que Mosco está mucho mejor posicionado y está buscando también la cobertura del equipo para poder entrar en acción. Estamos viendo ya el posicionamiento, se viene a donde dijo el condo, señores, empiezan a rayarle dos, tres, besitos a Lord sin problema alguno, Siyu trata de hacer lo suyo, está empezando a calentar la situación directamente por ahí buscando a Jojo, que no se preocupa, sabemos que esa resistencia del Frederick le permite mantener el overextended. Otra vez tenemos la chamba complicada por parte de Mosco, sabemos que se puede teletransportar, esto ya lo hemos visto, esto lo hemos visto y esto me recuerdo bastante la jugada que tenía Perú justo en manos de Fury, la teletransportación que tiene Mosco con la Ultimate es un factor fundamental que Equipes Gaming necesita mantener en mente, no pueden hacer un overextended, no pueden regalar posicionamiento porque si lo que es, perdón, lo que es Mosco llega a lo que es la TF en momento adecuado, creo que ahí la situación se va a complicar demasiado. Estamos viendo aquí como Saksha está empezando a rayar, perfecto posicionamiento, ojito que están viendo ahí a ver en qué momento le van a hacer la robación al equipo, regresa por un poquito de vida y también ahí parte de lo que es el maná Shocker con Odette se va a poner bastante dura la verdura y yo creo que aquí las cosas se complican demasiado, los dos equipos están sumamente nerviosos y es que también el comeback de posicionamiento que hizo Equipes Gaming le quita la seguridad del equipo de Sino. Una situación entiendo perfectamente cuando tienes toda la seguridad, pero no se debe de convertir en exceso de confianza, que es una de las cosas que posiblemente llegue a salir bastante caro, que para mí esto es lo que genera el equipo de Sino a la hora de haber entregado este error anterior. El exceso de confianza, que era seguridad, transformó a eso, a Equipes Gaming en una amenaza constante. No quieren dar un paso en falso, estamos ya en un tiempo frío, porque al final del día ya, al tiempo en el que estamos, bajo las circunstancias del fit, cualquiera de los dos equipos comete un error y esto le regalaría la posición adecuada para poder hacer el error. Y Best Gaming que se acerca, ulti por parte de Krog también, llega Moskov, empieza a pegar CP, empieza a golpear, pa, 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 la lanza para llevarse la primera kill, se hace que no tiene inmortalidad, lo golpea directamente Shoker con la ulti, doble kill, sí señores, del equipo de Sino Zedid, para ir directamente por el Lord, lo revolucionado, esto puede ser para el equipo de Vietnam, justo se llevan un par de kills, el equipo de Equipes Gaming que iniciaba y se queda mal posicionado, no logran ejecutar ninguna kill, todo lo contrario, por parte de Vietnam, que asegura el Lord, asegura el objetivo y ahora tienen todo a su favor para poder finiquitar la partida, después ir ganando durante todo el enfrentamiento, el equipo de Equipes Gaming estaba retomando la partida, retomando todo lo que habían hecho mal y ahora con una simple jugada, Sino Zedid logra también hacer lo mismo, el daño espectacular, que derretida tan tremenda, que derretida tan bella, que derretida tan sabrosa que acaba de meter Sino Zedid, Sino Zedid, se llevan un par de kills, ojo con esta situación, el Lord que se acerca por la línea media, este Lord va a ser fundamental, Sino Zedid va a tratar de finalizar la partida, el Lord que en cualquier momento va a impactar directamente sobre el inhibidor de la línea media, ahí está iniciando, cuidado con G que todavía no ha gastado, mentira ya gastó la ulti, está atento, Joe que tiene la ulti, eso sí, Faramis que tira la ulti para poder darle cobertura a sus compañeros, van a limpiar rápidamente la línea media, tienen todo para defender, defiende, Keep Best Gaming, el equipo chino que aún se mantiene de pie, tenemos presión también para KBG, en la línea inferior ya el equipo de Sino Zedid hace el retroceso. Salva un poco ahí la situación que había hecho minutos atrás, el tema de la destrucción directamente del inhibidor en bot, evita como tal que pueda intentar tener esta libertad Zedid de terminar la partida, y es que el Lord entra por la línea de mid, pero no hay sincronización de líneas correctamente, ¿por qué? Porque no tenían esbirros en la línea inferior, no había tantos esbirros como si lo hubiera querido el equipo de Sino Zedid para intentar empujar como tal todas las líneas al mismo tiempo, aquí vemos como tal la repetición de la ultima, de la Odette que los pokeó demasiado, la iniciación del grog no fue tan efectiva, porque se quedaron mal posicionados y ya finalmente pues se llevaron como tal a baja. Aquí vemos como tal no hay sincronización y aprovecha muy bien la situación el equipo de lo que es Keep Best Gaming para poder defender sin problema alguno, ahora el equipo de Zedid necesita buscar la mejor de las estrategias para ya intentar asegurar el siguiente Lord que ya menos de un minuto ya va a salir. Estrategia ahora del equipo de Keep Best Gaming que es más agresivo, lo he visto que es mucho más agresivo que el equipo de Zedid es quien propone, quien ataca, quien alcanza a emboscar o quiere emboscar al menos la idea de juego es esa, a veces puede salir bien, a veces no tanto, pero necesita también tener esa prioridad de hacerlo bien, hacerlo correctamente y efectivo que a quien embosquen al menos alcance a morir y ya después en superioridad numérica sacarle mucho más provecho. 23 minutos Rey y ahora ¿qué puede pasar con este Lord evolucionado? Yo creo que nos vamos a ir sobre la estrategia que habías comentado, vámonos por una emboscada, hay una circunstancia aquí es que ya vimos que el tratar de pelear un Lord no es conveniente, recordemos que en las actualizaciones el Lord actualmente entre más tiempo te mantengas en TF con el Lord, el Lord te va a hacer más daño y el daño del Lord es daño verdadero, hay penetración, perdón, entonces esto llega a complicar mucho el poder mantenerte, date cuenta que ahorita por más que Martis vaya a tratar de concretar el Lord, le va a costar, se va a tener que alejar, no va a poder ejecutarlo como regularmente un héroe de alto DPS lo puede llegar a hacer, así que el pelearlo no le conviene al equipo, tendrán que buscar una mejor circunstancia, date cuenta, no le quitan absolutamente nada, esto le permite al equipo de Sino poder ir y poder tratar de pelearlo, algo que tiene que hacer el equipo de Keepest Gaming es mantener el push en la zona del top lane, mantener el push en la zona del bot lane y buscar un desposicionamiento, para que de esta manera les quiten la posibilidad a Zippy de poder hacer una remontada o un comeback en posición, esto no sé si vaya a ser bueno, pero Keepest Gaming quiere mantener el ritmo de crecimiento de lo que es el Lord, pero date cuenta que Sino recibe demasiado daño, tienen que reiniciarlo, circunstancia por las cuales se hace esta actualización, es justamente para que las cosas no sean tan sencillas y para que los equipos tengan que pensar un poco más la estrategia a la hora de penelear estos objetivos, ya no es ve y hazte el Lord tú solo, ya no es ve y lo peleamos y se lo robo, es muy difícil gastar más de la mitad de la vida para que este tipo de objetivos te permitan llegar a hacer alguna jugada como la que estamos viendo justo ahora, se mantiene mucha tensión en la zona de top lane, ojito que tiene ventaja, el equipo de Keepest Gaming y el equipo podrían hacer el ataque sorpresa, ojito con Grok, porque este posicionamiento es correcto en manos del equipo de China, vamos a ver si aquí lo pueden llegar a ejecutar, se pone muy, muy complicada la situación, viene el desgaste, ojito, Joe va a tratar de hacer lo propio en la zona de top lane, ya les meten ahí la lampareada para que salgan de los arbustos, estaban ahí quemando hierba y no de la que estamos pensando todos, vamos a ver qué es lo que va a pasar, se viene complicada la situación, ojito, a dónde dijo el Conde, le van a meter hasta para llevarse, viene la retri, Moscú va a llegar, esto es ventaja por parte del equipo de Seno Series, pero necesitan mantener el ritmo, no creo que vaya a ser muy buena la situación de pelear ahí, tienen que replegarse, tienen que buscar la manera de poder defender esto, porque de momento, el sexto jugador de la Tierra del Amanecer va a pegar, pero de una manera que te va a arder hasta el día de mañana, Cast. Ya no creo que lo puedan aguantar tan fácilmente los chicos de Keep Best Gaming, el lore que va a ir directo por la línea media, esto puede ser la estocada final a favor del equipo vietnamita que quiere finalizar esta wildcard, quiere finalizar su participación con victoria, a ver si lo pueden hacer por ahora, el lore que viene por la línea media, la iniciación es por parte de Joe, cuidado con el Risas, cuidadito con el Territla que va a iniciar también directamente, ahí está el Risas, golpea sobre Roger, retrocede a tiempo, todavía no muera absolutamente nadie, sí señores, ahora se va a morir el parámito, la última parte de hoy es tremenda, el daño espectacular, se lleva en el primer integrante, si tengo un segundo, estoy así que va a morir, queda muy poqueado Siyu, puede ser todo el nexo señores, puede ser toda la torre, doble kill por parte de Moskov City, que golpea demasiado, sí señores, torre base 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 señores, victoria, y esto es, Gigi, para el equipo de Sino Senid, que concluye su participación en la MSC, con victoria 2 a 1, el marcador final para ellos, se llevan una gran victoria, para ponerse como el segundo del grupo, vamos a ver las luces, nos vemos mi falta, le dimgos,